Ahora, cariño. Si llegamos a esta roca, ¿qué vas a hacer con tus compras? Bueno, debería reportar a Ganymede. Pero si fuera de aquí, me gustaría seguir esto. Ver a dónde vienen estos monstruos. Bueno, cualquier cosa le llamas a tu perro, ¿no? De todas maneras. ¿Qué? Que cualquier cosa le llamas a tu perro. ¿Eso te parece un perro? Mi perrito. Es el de antes, ¿no? El perro, sí. El perro, sí. El perro sí que hay como paracaídas. Vale, este es claro. Mira, mira, ahí está. Ya es. Secret Beats. No. No, no. ¿Qué es? Hostia, sí. No, no. Oh, sí, 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 huye, ¿no? Pero yo creo que no es el bicho todo el rato. Mira, MonsterScarat. Han huido por... Han espantado los pájaros. Uh. Aquí, aquí. Pero eso no lo he dicho, ¿no? Me han dicho que no. Pero que me estás haciendo. Ya, ya, ya has matado. Míralo ahí, ahí. Los pájaros. Sí. Que asustados los pájaros. Aquí hay huellas, tío. Vamos para allá arriba. Joder puta. Joder puta. Ven aquí, ven ahí, ven ahí, ven ahí. Venga, 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 venga. A todos me reviento. No, esto lo mato yo. ¿Mi perro? Ah, vale. Deja a mi perro. Vamos, 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 vamos. Antes, ¿no sabes quién era el que sí que estaba siguiendo al monstruo? Por seguirle otra vez. Eh... no, no sé. El Orcidrus ese. No sé, pero van bien ellos porque donde están acercándose es donde están. Se ve que haya... Que está asustando, vamos, el monstruo. A los pajaritos. Ah, vale, claro, lo entiendo. Ok. El monstruo asusta a los pajaritos. Joder, Dani, macho. Vete por ahí. Sal del juego y cierra el ordenador. No había entendido del todo. Hostia. Aquí, aquí. No, es como el de antes, ¿no? Hostia. Pero bueno, yo también, hostia. Que me he escuchado. Hey! We got a... Tornacidad lenta. ¡Viva! Ya lo han encontrado, lo han encontrado, lo han encontrado. Está ahí, mira. Tienes urbanes, eh? Si, si, si. Si no tengo vida. No he follado. El monstruo ese, tío. Y han matado a otro. Pero no estaba aquí. Tengo que ser chalo del peo. Perrito, perrito, cúralos. Tengo un segundo. Tengo aquí. Lo veo, lo veo. Huellas, 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 huellas. Me atacan monos. No, no, no. Contigo no puedo, contigo no puedo. Bueno. Oh, eh? Si, si. ¿Que me ha salido fuera del mapa? Soy metatester Nooo Abandonando territorio me pone Me he caído afuera Me he caído afuera Me he caído afuera Estaba andando hacia atrás y de repente atravesa una roca Hostia que lo he encont... Ah no, no es este Ah vale, es isla, está aquí Se fue del mundo Hostia macho Hostia Ya lo has palmao Pero no te digo que me he caído afuera del mundo Pero no vuelves a salir Si pero tardo, un minuto me queda Yo no lo encuentro a este cabro Ah vale, está ahí, está ahí Va chico, corre, corre Corre, corre, corre Puedo ver si es que va todo hostia He visto que has saltado Sí, sí Por la derecha Por la derecha Ahí hay Pero es el que tiene intención De estar todo el día dando vueltas al mapa Ah, irá Pero él tiene que huir, supuestamente Power Relay Sí, pero yo que sí Pero, bueno, es que claro También tendrá que tener algún objetivo el monstruo, ¿no? Mata los atos y ya está No sé, pero cuando sale lo de Power Relay Siempre se va el monstruo de allí Así que igual tiene algo que ver Ya lo hemos perdido Algo ya está a la derecha Monstruos a la izquierda Un segundo Aparece Un segundo Lo veo, lo veo, lo veo Y me vuelven a tirar En avión Ah, no soy el único, está muerto ¿Dónde está? Ah, es que el monstruo tiene que romper el Power este Estamos los tres aquí en el Power Relay Yo lo estoy viendo a él Él está viniendo hacia aquí, ¿no? No, no Ataca, ataca, ataca Ya muere uno, macho No, en serio Puedo, le está reventando muchísimo Esto es rival A ver si llegó a revivirlo Otro más ha muerto ¿Han pillado al otro? No A ver, a ver Si llego Si, pues ahora viene aquí, chaval ¿Cómo lo marco? Reviviendo, reviviendo Me ha matado 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 ¿Os habéis ido todos? Pero si estoy reviviendo a la gente que muere Escudo Hay que proteger el escudo Escudo, escudo, hijo de puta Ya no sale ¿Alguien me revives, por favor? Ah, tu perro No me ha matado No me ha matado No me ha matado No me ha matado Sí, pues tengo aquí la bomba nuclear Ahí está ¡Bum! 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 ¡Eso soy yo, chaval! ¡Gosila! Armadura de seguridad En el morro le quitas mas daño Vale, vale, vale Ustedes salen puntos Igualmente En el morro, en el morro Ah, es fácil invisible Ah, muy bien, en el momento que dispara Acercarlo aquí, acercarlo aquí Con los tres estos, con los ganchos Voy, voy Se nos ha indicado Es que te dicen los puntos son de disparar, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, porque mientras me ponían el morro Le dan el morro y ahí está un trocillo O sea, mira por mí Porr, pues ya no estoy hecho para aguantar Aquí estoy muy bien, quizás ha muerto Bueno, aquí en revés Uff Me ha perdonado vida, por algún motivo Toma, un loro por nadar ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Que nos van a matar a mi perrito! ¡Deja de puta! ¡Deja de puta! Pero el perro no revive todos Revive a Daisy Oh, tengo un sitio bueno, tú Ay, qué tío, tío No me he visto Ven aquí, ven aquí si puedes Pero bueno Mi perro está muerto ahí ¡Mira, este es el perrito! Voy a por el perro Vale, a ver si lo mantengo aquí Está intentando subir a por mí ¡No, de hecho lo ha hecho! No, no, no No, mi perro es muerto Sí Y yo a punto ¡De hecho es muerto! Se acaba de quedar uno solo O sea que estamos perdidos ya Por lo menos ese es el tanque, pero... ¡Guau! ¡A la mierda! Como le está untando ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡May y ya es así! ¡The Man級 del Cuepe! ¿Еve Pier три de calma? Mezright ¡ schlimmen! Giet morte commercials